Claro, entretenimiento para todos. Estoy con Eric Mejía, un ex aguilucho ahora vestido de azul. Un peligro porque él sabe lo que hay ahí y ahora sabe lo que hay allá. Eric, ¿cómo ha sido ese cambio para ti? Bueno, primeramente, gracias a Dios y gracias a ustedes por la oportunidad. No, un cambio normal, esto es algo que sucede de béisbol y luego tienes que ajustarte a tu valle y a cada organización. Ahora, como tú has estado en los dos, ¿cómo es la misma mítica, la misma garra que tienen los dos aquí? Sí, yo creo que es lo mismo, los compañeros son iguales, tanto los veteranos como los muchachos jóvenes siempre nos llevamos bien. Es la misma mítica, donde quiera que tú vayas y me siento muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo tú has caído ahí? ¿Te sientes cómodo? ¿Has tenido las oportunidades que tú querías? Sí, claro, me siento muy cómodo ahí, he tenido varias oportunidades y siempre trato de aprovecharla lo más que pueda. Y tratar de hacer mi trabajo para así seguir, que me hicieran dando oportunidades. Y coincidencialmente, desde que te cambiaron para allá, el I6 ya ha ido hasta arriba. Gracias. ¿Te considera un talismán de la suerte? Gracias a Dios, no, no, yo creo que la suerte necesita. Yo creo que cuando tú tienes Dios en tu corazón, Dios da la bendición y las cosas que tú le pides y que necesitas. Y nada, yo creo que los muchachos siempre han jugado fuerte. Las cosas al principio no salieron como ellos lo esperaban y como nosotros lo esperábamos. Pero ya yo creo que jugando fuerte y en compañerismo, las cosas pueden salir bien. ¿Cómo tú ves tu hormigas? Oh, es bien interesante, todo el mundo pegado, nadie sabe lo que va a pasar. Pero imagínate, esto es un todo contra todo ya como quien dice, porque estamos todo el mundo pegado. Estamos a tres, a dos y está todo el mundo pegado. Dámame un poco de tu futuro. ¿Qué dicen los Dodgers de Eric Mejía? No, estoy en casa de Siria. Ah, ya te cambiaron. Sí, sí, pero estamos esperando ahora que vamos por Estados Unidos, estamos en mitad de un entrenamiento de Grandes Ligas y vamos a ver qué pueda pasar ahí en esa organización. Trato de traerse un buen trabajo para poder llegar a lograr mi objetivo. ¿Tú piensas que tú puedes hacer el equipo grande, ya sea como utility o como defensor de una de las posiciones del cuadro? Hasta ahora eso es lo que se espera. Ellos me tienen a mí como jugador utility y eso es lo que ellos necesitan, según me estuvieron diciendo. Y nada, trataré de cuando vaya para allá a tratar de hacer un buen trabajo y enfocarme en lo que tengo que hacer. Raquel te tiene una pregunta. ¿Tiene una pregunta Raquel? Eric, ¿cómo te sientes con las fanaticadas, tu ex fanaticada y lucha que te sigue queriendo igual? Bueno, igual sí, como tú dices, me siguen dando el mismo cariño, el mismo apoyo siempre, deseándome las mejores bendiciones. Y nada, estoy enfocado en mi trabajo, sabes que al final tu trabajo es lo que vale. Y gracias a ellos por tenerlo todavía en su corazón. Buena suerte, Eric. Gracias, hermano. Comédica. Protegiendo tu futuro.